La adicción a la comida es un problema muy común hoy en día. Muchas personas no saben que son adictos a la comida porque no conocen los síntomas. Es posible que sea su caso si usted siempre tiene hambre, come más de lo que pretende o se siente culpable después de comer. En cualquier caso, ser adicto a la comida también puede ser un síntoma de otras condiciones de salud como la diabetes, problemas de tiroides y mucho más. De modo que en el video de hoy voy a revelar 8 síntomas para reconocer si eres adicto a la comida y cómo puedes superar tus problemas de alimentación. Un cordial saludo a todos. Saludo a Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde revelaré tips y videos relacionados con este tema. Lo crean o no, la comida puede convertirse en una adicción, especialmente si usted tiene alguno de estos síntomas que voy a revelar en este video. Nuestros cuerpos funcionan mejor cuando hay un equilibrio. Demasiado o muy poco de cualquier sustancia o actividad puede deteriorar nuestra salud. Si dormimos muy poco o demasiado, nos enfermamos. Si tomamos demasiadas vitaminas o no tomamos ningún en absoluto, también podemos enfermar. El secreto para tener una buena salud está en el equilibrio. Nuestros cuerpos necesitan un equilibrio para funcionar correctamente. Y uno de los aspectos más importantes del equilibrio es la comida. Nos podemos enfermar si comemos demasiada comida o muy poca comida. Pero ¿cómo podemos saber si somos adictos a la comida y si esto nos está enfermando? En el video de hoy voy a revelar 8 síntomas para reconocer de que eres adicto a la comida y cómo puedes superar tus problemas de alimentación. Número 1. Estar siempre con hambre. No es raro tener antojos de vez en cuando. Incluso si uno acaba de comer una comida satisfactoria o nutritiva. Por ejemplo, digamos que se acaba de comer un buen bife con papas y verduras. Es posible que tenga ganas de tomarse un heladito o un postre. Y esto es normal. Lo que no es normal es sentir hambre todo el tiempo. Y tenga cuidado porque tener antojos y hambre son cosas muy diferentes. Si se siente hambriento todo el tiempo y no puede controlarse, puede que algo no esté funcionando correctamente en su cuerpo. Podría ser adicto a la comida. Esto puede suceder sobre todo si está comiendo alimentos que causen adicciones. Como por ejemplo la azúcar procesada, la azúcar blanca, los alimentos procesados, los productos horneados o los alimentos en los cuales aquellas compañías agregan ingredientes adictivos para hacer que los clientes compren más constantemente. Y por si aún no lo sabía, la azúcar refinada sí es adictiva. El cuerpo se acostumbra a comer una cierta cantidad de azúcar todos los días y lentamente comienza a pedir más, creando niveles de tolerancia siempre más altos. El problema de permitir que el cuerpo obtenga más de lo que pide es que los niveles de tolerancia se van aumentando y suben lentamente, convirtiéndose en un agente adictivo. En un futuro video quiero hablar sobre el azúcar procesada o azúcar refinada y los peligros de permitir que el cuerpo se vuelva adicto a él. No tiene idea de lo perjudicial que puede llegar a ser. Número dos, no puedes dejar de comer aún con problemas de salud. Esto es algo que todavía no entiendo. No hay duda que los alimentos que uno come tienen un efecto muy importante sobre nuestra salud diaria. Los alimentos son tan importantes que estos pueden ayudarnos a sanar de nuestras enfermedades o pueden enfermarnos. Y lo más impresionante de todo esto es que las universidades de medicina en todo el mundo no tienen una sola materia de nutrición para sus estudiantes de medicina. Ni una sola. Tomemos la comida chatarra, por ejemplo. La comida chatarra nos puede causar problemas de salud, como por ejemplo el aumento de peso, el acné, el mal aliento, la fatiga, una pésima higiene dental y muchos otros problemas comunes del día a día. Y si usted ingiere alimentos tóxicos durante un periodo de tiempo más prolongado, después de años de abusar de nuestro organismo, la salud se estanca y comienza a cobrar su factura. Y esa factura por los malos hábitos. Una vida entera consumiendo comida chatarra puede desencadenar en obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, demencia, síndrome metabólico, enfermedad de Alzheimer y muchos otros tipos, por ejemplo de cáncer. Y todo esto ya no es un misterio. La ciencia ha demostrado una y otra vez que los alimentos tienen un efecto extremadamente importante en el cuerpo. Y aún así, la nutrición no se enseña en las universidades. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver todo esto con ser adicto a los alimentos? Bueno, si usted está sufriendo de condiciones de salud, como por ejemplo la obesidad, diabetes o alguna enfermedad cardíaca, por decir algo, debería poder encontrar una fuerza de voluntad para cambiar su dieta y tratar su enfermedad. Y si no lo está logrando, cambiar su estilo de vida o lo que dice respecto a su dieta, es muy probable que usted sea adicto a la comida. El problema de volverse adicto a la comida es que estas personas, sobre todo las personas que sufren de alguna condición de salud, no tienen la fuerza de voluntad para hacer un cambio de vida. Y esto, mis amigos, puede convertirse en una cuestión de vida o muerte. Número 3. Sentirse culpable después de comer. Si se siente culpable después de comer, es muy probable que sea adicto a la comida. Cuando hacemos algo que sabemos no es correcto, o algo que va en contra de nuestros valores, principios o una decisión previa que tomamos, tendemos a sentirnos mal por eso. Eso se llama el principio de culpabilidad. Y es un sentimiento bastante común, es un sentimiento bueno, pero también malo al mismo tiempo. Es bueno porque significa que realmente nos importa. Y es malo porque se siente muy desagradable cuando sucede. Si ha estado intentando controlar su consumo de alimentos poco saludables y no lo puede lograr, pero al mismo tiempo se siente culpable por esto, podría ser adicto a la comida. El mejor consejo que le puedo dar es que intente establecer objetivos pequeños que usted pueda alcanzar de manera diaria. De esta manera podrá avanzar lentamente hacia un estilo de vida más saludable sin sentirse culpable todo el tiempo. Número 4. Comer más de lo que quiere comer. Cuando usted tiene la oportunidad de comer, alguna vez se ha pensado tal vez a sí mismo, ah, comer un pequeño pedazo de este pastel no me va a matar, además hoy voy a hacer ejercicio y eso debería compensar el hecho. Y la realidad es que una pequeña porción de comida no va a matar a cualquiera. El problema es que muchas de estas personas comen una pequeña porción, pero continúan con otra y otra y otra y no saben cuándo parar. Si usted es una de estas personas, probablemente sea adicto a la comida. A esto se le denomina el fenómeno de todo o nada. Este fenómeno es muy común en personas que son adictas a cualquier sustancia. Para ellos no existe la palabra moderación, simplemente no funciona. Por lo tanto, decirle a un adicto a la comida que coma un poco de comida chatarra y lo haga con moderación, es casi como decirle a un alcohólico que tome cerveza con moderación. No va a pasar. Número 5. Los adictos a la comida inventan excusas. El primer paso al éxito es reconocer que uno es adicto a la comida. Una vez que esto sucede, solo entonces podemos empezar a resolver el problema. Cuando uno decide abstenerse de ciertas comidas o de la comida chatarra, o los alimentos procesados, comidas fritas, demasiada azúcar, etc., comienzan a aparecer los antojos y se ponen mucho más agresivos a medida que va pasando el tiempo. Y esta es la parte más peligrosa para cualquier persona que quiera obviamente mantenerse alejado de la comida chatarra. La mente comienza a trabajar y a sacar excusas de donde puede para justificar el hecho de pecar con esa adicción. Nuestro cerebro incluso inventa excusas que nunca había pensado antes. Y comenzamos a racionalizar la situación pensando que tal vez podríamos comer un poco de aquel alimento, un poco de este, de otro prohibido, pero más tarde intentar también compensar con alguna actividad. Y lo peor de todo es que nunca sucede. De modo que lo mejor que usted puede hacer en este caso es evitar por completo, inventarse excusas que sabemos que no son realistas o cosas que no van a ser ciertas. Número 6. Eres adicto a la comida si te sientes por demás de lleno después de comer. Digamos que nos hemos rendido al antojo y empezamos a comer lo que se nos antoja en ese momento. El problema es que ya estábamos llenos cuando comenzamos. O sea, no teníamos hambre ni la necesidad de comer. Y este es el mayor peligro para aquellos que son adictos a la comida. No tienen mucha hambre, pero igual comen cuando quieren. Cuando uno es adicto a la comida, uno, por más que tenga hambre, tiende a seguir comiendo. Y cuando finalmente para, se da cuenta de que es demasiado tarde. Han comido tanto que se sienten llenos por demás. Número 7. Ocultarse de los demás para comer. Las personas que tienen la costumbre de establecer reglas y fracasan repetidamente en esas reglas, comienzan a esconderse el consumo de comida de los demás. Es posible que estas personas prefieran comer solas cuando nadie más está en casa, solos en el auto o por la tarde o noche, después de que todos se hayan ido a la cama, etc. Si usted es una de estas personas que constantemente establece metas o reglas y no las puede cumplir y se está escondiendo de los demás para disfrutar de una comida chatarra, cuidado, porque podría ser adicto a la comida. Número 8. Repetidas fallas para alcanzar su objetivo. Si ha estado intentando superar alguna adicción y lo viene haciendo por un buen tiempo sin éxito, llega un momento en que fallar repetidamente comienza a pasar su factura. Las personas que repetidamente no logran sus objetivos comienzan a cansarse de intentarlo. Y esto es lo peor que puede pasar. Si usted es una de estas personas que ha intentado dejar la adicción a la comida sin éxito, mi mejor consejo para usted es que lo siga intentando. No se rinda. Si se cae, uno se levanta. Si por desgracia usted se rinde, las cosas se pondrán mucho peores y su adicción empeorará. Pero si continúa intentando, su voluntad cada vez se vuelve un poco más fuerte y en algún momento podría llegar a dejar su adicción. Lo más importante es que lo siga intentando. Y no se olviden de ir al canal de un like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna pregunta o duda, deje su comentario aquí abajo que responderé con gusto. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite drlandivar.com Y aquí les dejo estos otros videos relacionados con el tema. Encontrará información valiosa que puede dar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.